El día de hoy y hasta el 18 de noviembre podrán disfrutar por segundo año consecutivo de manera híbrida de la selección de Cabos Films Festival 2021, el Festival Internacional de Cine de los Cabos, uno de los mejores festivales de cine en el país y que han sabido anteponerse en medio de esta pandemia, ofreciendo películas galardonadas o próximas a galardonarse para todo público de manera virtual. El año pasado tuvo diversas películas que resultaron tener enorme eco en las temporadas de premio venideras, como Shiba Baby, Shirley o igual la nominada al Oscar a Mejor Película Animada con Wolf Walkers. Y este año no se queda atrás en su selección prometedora, teniendo a partir de hoy y solo por 24 horas la película de Noche de Fuego de la directora Tatiana Hueso y que será el film que represente a México para contender a entrar en la categoría de Mejor Película Extranjera en los Oscares 2022. Igual teniendo algo para todas las audiencias, teniendo en su catálogo el debut en México del film animado japonés The Puppel of Shimney Town, sin mencionar una vasta selección de largometrajes y paneles abordando la cinematografía desde diversas perspectivas actuales. A diferencia del año pasado, en esta edición contarán con algunas funciones presenciales en algunos cines en Los Cabos y en la Ciudad de México, para varias películas que son fuertes contendientes en cine, como The Eyes of Tammy Faye, protagonizada por Jessica Sheinstein y Andrew Garfield, Belfast, dirigida por Kenny Bragg, Mass de Franz Kranz o Red Rocket de Sean Barker. Y mirarás, Rorschach, todo esto suena muy bien, pero ya dinos cuál es el precio. Y ahí parte del gran encanto de este fabuloso festival, ya que por segundo año consecutivo, todo el material de visionados en línea será completamente gratuito. Solo necesitas crear tu usuario a través de su plataforma y podrás ir viendo en un lapso de 24 horas de disponibilidad las diversas películas que Los Cabos 10 ofrece este año. Así que no tienes excusa para no darte un tiempo durante esta semana y ver toda la prometedora selección que FIC Los Cabos 2021 tiene para ti. Si quieres estar al día con qué películas irán estando disponibles, te recomendamos seguirnos en nuestro Twitter para que no se te pase ningún estreno. Y esperamos que te haya agradado este bebé video informativo. Yo soy Rorschach y nos estamos viendo aquí en Duatch Tower.